Che, vino mucha gente, eh. Tengo miedo que no entren en el callejón. Relájate, Fran, ya van a venir. Ya van a venir. Fernanda, vos mandaste bien la cadena de mails esa que tenías que mandar? Lo único que tenías que hacer lo hiciste bien? ¿Qué te pensás? ¿Que no sé mandar un mail ahora? Perdón, Bill Gates. Si mandaste la cadena bien, no entiendo por qué no viene la gente. Bueno, 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 calma, eh. Igual acá en Capital se va más tarde, ¿no? Sí, sí, más tarde, pero no tan tarde. Creo que no sea un fracaso. Bueno, no, 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 cortémosla con la mala onda. Cortémosla un poquito, porque si no... A ver, vení, Fran, vení, vení. Un toque, es un toque, eh. ¿Qué haces? Perú, pero... Ay, ama. Perú. Dejame que estoy limpiando los efluvios de mala onda. ¿Por qué no me dejás a mí y a mis efluvios tranquilos? Ah, no. No, no, con este tipo no se puede, olvidate. Espero que no se largue a llover. ¿Papá? Uy, también. Oh, mi vida. ¿Qué haces, Coco? ¿Cómo va? Acá andamos. No, no me pongas esa onda, porque así no vamos a llegar a nada. Ponele onda acá. Onda, onda. ¿Qué onda le voy a poner si no viene nadie? ¿Qué me estás diciendo? Además, tengo una pregunta. ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? ¿Me podés decir? Mirá, es un rol, el que estás cumpliendo es el rol del que cobra la entrada. ¿El que cobra la entrada? ¿Quién se la voy a cobrar? Si no viene nadie. ¿Sabés qué? Recién vino un perrito ahí, olfateó un poquito y se fue, ni el perro quería entrar. ¿Sabés qué tendría que hacer yo? Estar con mi novia, abrazado, ahí, besitos, cariñosos. Claro. Eso tendría que hacer yo. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Me parece que llegué un poco temprano. No empezó todavía, ¿no? Estamos en eso. Está en eso la fiesta, sí. Los entretelones, digamos. Bueno, cualquier cosa, voy a mi casa y vuelvo en un rato. No, 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 pará, pará, quedate porque esto en cualquier momento empieza, ¿eh? Va a estar buenísimo. Estás segurísimo. Es más, ¿sabés qué? Por ser la primera vas a entrar gratis. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Vos el teatro lo conocés? No, la verdad que no. Bueno, entonces me voy a encargar de que lo conozcas. ¿Vamos para adentro, te parece? Bueno. Dale, piro, cuida la puerta. Gracias. Mira usted, nos vemos. Por acá hay un perrito. ¡Y chichuy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!